No, 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 no te quedes sin saber Vení, enterá, no te quedes sin saber No, 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 no te quedes sin saber Con amigos y en familia te invitamos a ver Sí, 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 te ayudamos a entender Recorriendo las provincias, la cultura y el saber No, 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 no te quedes sin saber Historias y personajes que te van a entretener No te quedes sin saber Ya comienza A partir de este instante ¿Se lo van a perder? Espero que no Porque tiene este programa de todo No, 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 no Quédese ahí, no se me vaya No te quedes sin saber Comienza así La taberna del gallego donés Pichos a la tierra Empanadas, pastas caseras Hamburguesas, lomo a la pizza Calzones y mucho más En la tradicional esquina del kilómetro 50 de la ruta 40 Haga su pedido al 477-0805 La taberna del gallego donés Él está haciendo radio Le una a tres de la tarde Todos los días Él también Bueno, ahí estaba Resulta que Acacho Buenaventura Todo el mundo le quiere hacer notas Quiere charlar con él Si vos sospechaste esto Con mi oportunidad En que Rosita Pursi Desde Marcos Paz Que es la radio pública Bueno, quería charlar con vos Entonces se nos ocurrió Yo le dije que iba a su vista Claro Sí, claro Se dijeron que sí Así que Rosita ya está conectada Hola, Rosita Hola, Cacho Buenaventura ¿Cómo te va? Me encanta que estés hablando con nosotros Me encanta Bueno, muchas gracias Para nosotros también es un placer La verdad La verdad Cacho Buenaventura Aparte de tu trayectoria Es un humor tan sano el tuyo Tan lindo Donde No solamente los grandes Los chicos Los adolescentes Gustan De todo lo que vos haces Y vos me estabas diciendo ahora Que tenés un programa de radio Todos los días De una a tres de la tarde ¿Dónde? En la 97.5 Más radio En Córdoba Ajá Y a mí me gusta Estar con la gente Que está del otro lado Acompañándonos todos los días Que no Cuesta congredar ¿Qué hace? Sí Si Si ya cogieron Si no cogieron Sí Tener el tema Para que nosotros Podamos hacer el programa juntos Qué bueno Acompañarnos Y de 13 a 15 De lunes a viernes Nos juntamos aquí A través de esta radio Nos juntamos con nuestra audiencia Para estar contentos Y salirnos un poco Para honrar la vida Qué bueno Una alegría Aparte de hacer radio ¿Qué más estás haciendo? Contame actividades Proyectos Y estamos Estar con presentaciones De un modo presencial Para los términos Que nos hemos tenido Que incorporar Y adaptar Al vocabulario Nuestro Con un show presenciales Y esta semana Voy a estar en Santa Fe La provincia de Santa Fe En Córdoba Con esos shows presenciales La gente Se nota que tenía ganas De salirse Que tenía ganas De salir Que salga Un poco De hierro De salir Un poco De esta situación ¿Qué te parece? Y festeja Yo La de la concurrencia Disfrutando nosotros También de eso Que teníamos Muchas ganas De salir Sí, de veras Le dije a mi mujer Mátame a mí A que le conca No salí No salí Bueno Y ahí estás Con una locutora Todos los días Sí Nuestra compañera Y cliente profesional Qué bueno Y la reina Te saluda Sí, claro Rocita Aquí estamos Con Cacho ¿Qué me contás? Se llama este espacio De 13 a 15 De lunes a viernes Con Dani Campos También en los controles En la musicalización Así que bueno La pasamos muy bien Los oyentes Que se prenden Que se prenden Que mamá Las fotos Que recuerdas A mí me lo que faltaría Que nos paguen Aquí Sí, gracias Y realmente Simplemente decirte Gracias Fue una conexión Muy linda Muy pintoresca Y que hayas decidido Gracias al director Y acá a la locutora Que hayan hecho posible Que esta conexión Se realice Que me gustaría Quedarme en contacto Con vos Para alguna que otra vez Salir también al aire Y que me cuentes Otras cosas Bueno, con todo gusto Con todo gusto Sí, tenés tu número Sí, obvio Ya tengo tu número Ahí ya nos vamos A mensajear A contactarnos Claro En Instagram Cacho Guión bajo Buenaventura ¡Ah, toma! Te quiero mucho Porque sos Un profesional De aquellos Sos muy cálido La gente El público Te aclama Y te quiere de verdad Y sos Éxito asegurado Bueno Muchísimas gracias Rosita Es lindo cuando Dejen mis años A decir cosas así Claro Porque las cosas Que ahora De ahora No salen Naturalmente Pero las cosas Linas Y estamos Necesitando Las cosas Cosas linas No le estamos Pasando bien Es verdad Tenemos momentos Difíciles Entonces, por favor Digámonos Cosas linas No digo que nos Guardemos bien No, no No, te entiendo Te entiendo Claro Totalmente Cacho Cachito Esto se llama La tijera Sale en la radio Pública de Marcos Paz Hay mucha programación Antes Después Y también está La televisión Pública Donde hay varios Programas Así que cuando vos Salgas en uno De ellos Yo te voy a mandar También el link Para que lo puedas ver Apreciar Simplemente decirte Gracias a vos Al director de la radio A la locutora ahí Que te está acompañando Me encantaría estar en su lugar La envidio Porque estar con un personaje Como vos Dios mío Dios mío Bueno Un beso Rosita Buena vida Buen día Un beso Chao Gracias Chao Chao Vicky Ferreira Y director Cristian Barzán Gracias Rosita Un beso Un beso muy grande Para vos Rosita Abusa directamente Desde SM90.7 Marcos Paz Que tenía tantas ganas De charlar con vos Muchas gracias Che Muchas gracias Este viejo Me paró el otro día Y me dice Ay negro Me has hecho reír Estás loco Para la bosta Si Yo me hago cargo Que estoy loco Si Sabes que mi suegra Se va a la bosta Viste Y si Que hacen esos animales Allá Pobrecita Pero una alemana Divina La vieja La conozco Desde que yo Tengo 16 años Y cuando fui a pedir La mano de su hija A esa edad Me dice Ustedes Cruelé Es que si Tapilla el monte Y me dice Son las 2 de la tarde Ya comió usted No Pácil Me dio un plato De comida La vieja Como me puedo llevar Y el otro día Fui a visitarla A la casa Y hacía mucho Que no iba Por unas cuestiones Esas pelotudeces Que tenemos Las personas Los seres humanos Que hay que Vaciar esas cosas Esas cosas Hay que deshabitarlas Que nos habite Solo El bienestar Para andar así Livianito Como goleadores malos Y ella nos besa Y ella nos abraza Y me dice Negros son mágicos Me dice mi compuñado Me dice Negros son mágicos Mirá la vieja Comió dos platos Un vino con soda Un vino con soda Y me dice Y me dice Chao vieja Le digo Nos vemos Y le dice No te perdas Le digo Vos no te perdas Vos no te perdas Vos no te perdas Si esos chicos Que lloran A ellos Bueno que querés Si tu hija No le da la teta Me estás charlando Vos me estás charlando Que chico ¿Dónde querés? Y me dice La vieja Estás totalmente loco Negros Me encanta Y se me ha hecho Reír tanto Que el domingo Cuando vaya a misa Le voy a pedir a Dios Que nunca te falte El trabajo Le digo Bueno señora Pero aclarele a Dios Que este trabajo Por favor Nunca más Una pala Un pico Un rastrillo Un asado Una horquilla Cargar y descargar Un vagón Con tu durmiente Con varilla Y decíanle No a la bosta Yo ya trabajé Mucho y de golpe La taberna Del gallego donés Pichos a la piedra Empanadas Pastas caseras Hamburguesas Lomo a la pizza Calzones Y mucho más En la tradicional esquina Del kilómetro 50 De la ruta 40 Haga su pedido Al 477-0805 La taberna Del gallego donés Zapatería y zapatijería Rodríguez La casa que más barato vende Ventas por mayor y menor Zapatería y zapatijería Rodríguez Sarmiento Esquina Güero Teléfono 477-2800 Marcos Paz ¿Quieres saber por qué Cocinar con ella Es la mejor opción? Porque podés descubrir Todos los productos Que aportan a tu cocina Y a tu economía Cocina más saludable Conservando vitaminas Y minerales De tus alimentos Gracias a la distribución Pareja Del calor Las opciones Son más rápidas Contá Con la atención Personalizada De Elba Pirufanucci Emprendedora independiente Esen De Marcos Paz La encontrás En Emellino 59 Altura Sarmiento 2600 O sesorata Al 477-2395 O Al 2227 4169-27 Elba Pirufanucci Emprendedora independiente Esen Estudio 10 Arquitectura Inmuebles Sergio 10 Proyectos Diseños Dirección de obras Construcciones Planos municipales Estudio 10 Arquitectura Inmuebles Tatiana 10 Ventas Tasaciones Alquileres Inversiones Administración Lotes En San Martín 88 O al 477-0380 Estudio 10 Optica GC Lentes de contacto Recetas en el día Optica GC Tecnología y servicio Para la salud visual Sarmiento 1975 Teléfono 477-0707 Optica GC Aquí en Marcos Paz Veterinaria Veterinaria El agua Clínica Cirugía Vacunación Implante de microchip Libretas equinos Grandes y pequeños animales Domicilios Veterinario Mauricio Barbieri Sarmiento Sarmiento 2.978 Asesor 011-1558-12 97-68 Veterinaria El Jaguar Estudio ¿A dónde te vas, hermano mío? ¿A dónde vas a estar mejor que acá? ¿No conoces la Patagonia? ¿De qué Miami, mi amor? ¿No conoces la Patagonia? ¡Segué! Y quiero que te pongas los lentes porque estos cuadrados de limón llegaron para iluminar tu vida Ellos son suaves con el equilibrio perfecto entre el limón la acidez del limón con el dulce del eritritol te van a fascinar y si eres fanática del limón se va a volver uno de tus postres favoritos y sabes la mejor parte, ¿no? La mejor parte es que es perfecta para tu dieta porque no tiene harina ni tiene azúcar Y hablando de postres y dulces favoritos no te puedes perder mi nuevo libro de cocina Dulces Keto porque tiene un montón de tus recetas favoritas preferidas en su versión saludable y libre de culpa Quiero que lo descubras si te sorprendas en dulcesketo.com Pero ahora vayamos a preparar estos deliciosos cuadraditos de limón Comencemos preparando estos cuadraditos de limón para ello primero vamos a hacer la base y vamos a necesitar 150 gramos de harina de almendras Vamos a añadir 115 gramos de mantequilla derretida y vamos a endulzar con 45 gramos de eritritol Si tienes eritritol en polvo mejor pero usando granulado está bien también y vamos a mezclar Fíjate que la consistencia que quedó es algo así como un crumble un poquito más húmedo y esto lo vamos a llevar a nuestro molde para horno Tengo uno aquí de 21 centímetros de diámetro cuadradito y para colocar papel manteca primero el papel manteca de calidad para que no se te pegue después en los cuadrados y sea fácil de cortar y además fíjate que le puse mantequilla por abajo para que sea más fácil pegar el papel porque si no es un quilombo y además le corté como unos cuadraditos en los bordes un día lo tengo que hacer bien en detalle para mostrarte para que sea más fácil colocarlo porque si no sobra mucho de los lados y queda difícil colocarlo pero bueno son unos trucos y vamos a colocar la masa de la base en el molde para que no me haga mucho ruido voy a ponerlo acá sobre un repasador y ahora simplemente aplastamos contra el fondo distribuyendo en todo el molde ahora que tenemos nuestra base bien distribuida bien aplastada contra el fondo vamos a llevarlo al horno unos 10 minutitos a 180 grados o hasta que comience a dorarse ahí venimos nuestra base ya está lista la voy a dejar aquí del lado enfriando tienes que dejarla enfriando más o menos unos 10 minutitos te recomiendo y vamos a empezar a hacer el relleno o el tope de nuestros cuadrados para ello aquí tengo unos 80 gramos de harina de almendras vamos a añadir una buena cantidad unos 115 gramos de eritritol para contrarrestar un poco la acidez de nuestro limón un tercio de taza de jugo de limón en teoría son 3 limones jugo de 3 limones a mí me salió de un limón y medio tal vez los míos son muy jugosos media cucharada de cáscara de limón y vamos a añadir 3 huevos una vez que tenemos todos los ingredientes vamos a mezclar así de fácil si quieres que te quede con un color un poco más amarillo te recomiendo ponerle más yemas de huevo te va a quedar muy bien también una vez que tenemos todo bien combinado vamos a volver a traer nuestro que todavía está caliente ahí está nuestra base nuestro molde ahí está y a mí me gusta usar una espátula siempre para manejar la mezcla y para asegurarme de que está bien mezclada en especial la superficie que generalmente se pega una parte y no se mezcla bien ahora sí vamos a verter sobre la base huele muy bien esto me encanta el olor del limón y esta delicia la vamos a llevar nuevamente al horno por unos 25 minutos o hasta que comience a cocinarse ahí venimos mientras nuestros cuadraditos están en el fondo voy a hacer trampa y tengo uno aquí listo dejé enfriarlo un poco también para cortarlo te recomiendo y vamos a abrirlo con cuidado fíjate que con este papel manteca que es bueno es de calidad en el mío se llama azalite no sé si en tu país también se llama así es mucho más fácil y por eso te lo recomiendo y no se pega a los bordes y no queda tan difícil de manejar y vamos a cortarlo en 12 porciones ¿qué significa eso? aquí tengo un cuchillo afilado vamos a cortarlo en dos de un lado y en tres del otro y como toque final vamos a espolvorear un poco de eritritol en polvo por arriba esto no es necesario es opcional pero ups me está saliendo para el otro lado pero te lo recomiendo recuerda que si no consigues eritritol en polvo puedes pasarlo por un molinillo moledor de café es un truco que siempre funciona y voilà aquí tenemos nuestro pedacito de sol super fáciles de hacer con una base crocante una superficie bien suave bien deliciosa con ese picantito de limón mezclado con el dulce del eritritol son sensacionales te aseguro que te va a fascinar y también es apto para los chicos a ellos también les va a encantar y si buscas muchísimos más dulces y postres que no tienen harina no tienen azúcar entonces no busques más porque mi nuevo libro es el mejor libro de dulces sin culpa quiero que lo descubras quiero que te sorprendas en dulcesketo.com muchísimas gracias mi amor linda querida o querido que los chicos se me enojan por acompañarme en este video me encantaría que subas tu foto a las redes cuando lo hagas y que lo disfrutes tanto como yo nos vemos muy prontito para muchísimas más recetas de delicias sin harina ni azúcar chao chao a la descripción a la descripción la descripción a la descripción Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No sé, no tiene punto de comparación con nada. El tren es todo. O sea, el tren es todo para mí. O sea, literalmente. O sea, conocí a la persona que amo. Mi hijo estuvo en mi panza cuando cantaba acá arriba. Yo cantaba con una zapana hermosa, una pancita re linda. Entonces, fue todo. O sea, gracias al tren, hoy tengo a las personas que tengo de lado. Gracias al tren conocí mucha gente buena. Mi vida es la música. Y el tren es mi casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y así finalizó por el día de hoy, no te quedes sin saber. No te quedes sin saber. No, 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 no te quedes sin saber.